Música Muy buenas a todos, carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica Si, esta semana tenemos dos críticas porque, en fin, he ido a ver dos películas que se estrenan en cines Y vamos con la crítica de Renfield, esta vez con spoilers también La película en la que Nicolas Cage es Drácula ¿Qué me ha parecido? Pues lo cuento a continuación ¡Comenzamos! Música Pues sí, ya he podido ver Renfield, fui al cine No a los que voy siempre porque en esa no la pusieron, tuve que ir a otro, pero bueno Y la verdad es que a mí ya me pintaba interesante el tráiler Me llamaba la atención, sobre todo el hecho de que Nicolas Cage fuera Drácula Pero la película me ha sorprendido más de lo que esperaba Por muchos puntos Primero, es una secuela de la película Drácula de 1931 Algo que no me esperaba para nada, ya que en los primeros trailers no se daba a entender eso Ni, 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 vamos, ni por asomo Pero es una especie de pseudo secuela de esa película Hay recreaciones de escenas de la película de Drácula de 1931 Recreadas aquí, en esta película, pero con el actor Nicolas Cage y con el actor Nicolas Holt Interpretando los roles que tienen en esta película y que hubieron en Drácula 1931 Unas escenas que están muy bien recreadas y que Nicolas Cage hasta se llega a parecer un poco A Bela Lugosi Increíble Después, es como que nos cuentan que después de aquellos sucesos en aquella época En la actualidad, unos 90 años después, la vida de estos dos sigue más o menos igual Nicolas Holt es Renfield y es un siervo de Drácula Y Drácula sigue siendo el señor oscuro, el rey de las tinieblas Y el que necesita que Renfield le traiga cadáveres y le traiga víctimas para poder alimentarse Lo que cambia en esta película es que Renfield ya está hasta los cojones de todo esto De esta vida y decide ir en contra de Drácula Y esto crea bastantes situaciones para la película Yo no pensaba, cuando vi el trailer, no pensaba que habría una subtrama con el tema del lobo Que es una mafia de la droga que tiene comprada toda la policía de la ciudad Policía donde trabaja Rebecca, la actriz Aguafina o algo así se llama Que es la coprotagonista de esta película junto con Nicolas Holt Y ahí pues eso, hay una trama también de policía corrupta y todo el rollo Y eso obliga a los personajes de Renfield y Rebecca a unirse Y ir contra la mafia y también contra Drácula Porque el propio Drácula, el propio Nicolas Cage tiene su propia trama Una parte es cuando está con Renfield y le sigue diciendo Y le sigue haciendo ver que sin él, sin el poder que él le dio Renfield no servía de nada ni tendría ningún objetivo en la vida Y la otra es cuando Renfield decide dar carpetazo a su vida Pone los huevos sobre la mesa y decide ir en contra de Drácula Entonces Drácula decide unirse con la mafia de los lobos Porque sabe que Renfield ha matado a hombres de ellos y que le quieren muerto Entonces decide Drácula unirse a ellos, darles poder también a ellos El poder de Drácula y ir en contra de Renfield Y oye, la verdad es que es una trama que no me esperaba para nada Pero que está bastante bien Me ha encantado sobre todo el tema del maquillaje A Nicolas Cage le maquillan de diferentes formas Porque podemos ver como al principio de la película Pues acaba prácticamente quemado al sol Y esto le provoca unas heridas que se va curando poco a poco Mientras se va alimentando Y podemos ver diferentes maquillajes desde un animatrónico De Nicolas Cage quemado Hasta pues su maquillaje de como se va reconstruyendo su cara Y como se va recuperando ese poder Y eso pues mola bastante En cuanto a las actuaciones Nicolas Holt es genial Creo que es un actorazo Aunque no has tenido mucha suerte en algunos de los papeles que ha tenido Pero por ejemplo a mi en Mad Max Fury Road me encantó su personaje Y en esta película también lo hace bastante bien A Okafina Creo que no he visto nada de ella antes que Renfield sinceramente Bueno si, Shang-Chi Vi Shang-Chi Pero ya está No he visto mucho más de ella Y en Shang-Chi pues bien Y aquí pues también igual de bien O sea que no es un personaje ni que destaque Ni que se quede por detrás Es un personaje que está y ya está Ben Swartz como uno de los líderes de la mafia Está muy bien Y para mi el mejor ha sido Nicolas Cage como Drácula Se nota perfectamente que se lo está pasando pipa en este papel Se nota que está divirtiéndose haciendo de Drácula Lo interpreta bastante bien sinceramente No sé si continuarán por como es el final Pero la verdad es que ha sido una gozada ver a Nicolas Cage con este personaje Y mola bastante la verdad mola bastante También me gusta mucho el juego que hacen con el tema de la terapia Renfield cuenta su historia sin contar que trabaja para Drácula Pero cuenta su historia como si tuviese una relación tóxica con una persona Y ese símil de relación tóxica con la relación que tiene con Drácula Realmente está muy bien Porque es una persona que no puede alejarse de la otra persona que tiene al lado Porque tiene mucha dependencia de él En el fondo también es como una crítica a esas relaciones tóxicas en las que una persona está Una especie de maltrato psicológico En la que una persona que cree que está por encima de otra Le está diciendo lo mierda que es si no fuera por él Le está diciendo que no sirve nada si no es por él Y le hace siempre de menos Y esto suele acabar en depresiones y cosas peores Entonces ese símil y esa crítica que tiene muy en el fondo la película Sobre el tema de las relaciones tóxicas También está bastante bien Luego tiene un punto muy muy bueno Y es que aparte del humor que tiene Porque es una película que se toma en serio a medias Sabe que está contando una historia Fundada como digo en el tema de las relaciones tóxicas Sabe que está contando una historia que es seria Pero que no se la deben tomar demasiado en serio Porque al fin y al cabo Es un Drácula en la era moderna Y es una relación muy dispar Tanto la de Renfield como la de Drácula Entonces uno de los puntos fuertes que tiene Es ese humor que maneja durante toda la película Con bastante segunda intención En algunos de los diálogos Y sobre todo lo gamberra que es en cuanto a la acción Tiene escenas de acción que son muy buenas Tiene algo de gore dentro de la película Podemos ver a Drácula destrozar a Peña Con sus garras sin miramiento ninguno Podemos ver a Renfield destrozar miembros Destrozar cuerpos enteros Destrozar cabezas Y salir sangre por doquier Es decir en el aspecto de la acción Y el gore es una película muy gamberra Que le entra muy bien En fin A mi yo me lo he pasado pipa Me ha encantado ver a Nicolas Cage en este rol Me ha encantado la película en general Me sorprendió esa subtrama de la mafia Que no la esperaba para nada Pero que es realmente el hilo conductor Y la forma en la que Drácula tiene de vengarse De su antiguo siervo Renfield Hay una pelea final con Drácula Que no dura mucho Pero que está bastante bien Está bastante bien Y bueno pues a mi yo lo digo Es una película que me ha encantado Me ha gustado mucho La he disfrutado No pensaba que me fuera a gustar Tanto como me ha gustado la verdad Además es corta No se hace nada larga Y bueno la música es de Marco Beltrami Marco Beltrami Perdón Que es el compositor De las cuatro primeras películas de Scream Entre muchísimas otras Obviamente Y la verdad es que la música Está bastante bien De hecho si os dais cuenta En Os lo digo ya En la escena En la que aparece Drácula En la En las sesiones estas que hacen Para contarse cosas y tal Cuando él dice Yo soy Drácula O se está presentando Se escucha El tema Del Drácula De 1931 Que eso Yo a mi esas cosas Siempre las valoro Cuando Cuando tienen en cuenta Bandas sonoras anteriores Y las Las actualizan Y las añaden A las películas actuales Eso Me encanta Que es lo que pasó Con Super Mario Que puedes escuchar Mogollón De canciones De los videojuegos Y que están Perfectamente añadidas A la película Pues en este caso Pasa algo parecido Obviamente Toda la música es original Pero en ese punto En concreto Si que se escucha El mítico tema De Drácula Y Y es genial Así que nada Oye Para mi ha sido un disfrute Y mi nota Para esta película Es de un 8 Por lo bien Que me lo ha hecho pasar Y que espero Que os lo haga Pasar a vosotros Igual de bien Y hasta que llegamos hoy Esta ha sido Mi crítica a Renfield Con Nicolas Cage Como Drácula Una película Que recomiendo bastante Que os ha parecido A vosotros La película Podéis dejarlo En comentarios Muchas gracias Por ver este video Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Da like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!